La conductora, Gomita, acudió al enlace matrimonial de sus muy cercanos amigos, Edwin Luna y Kimberly Flores, gracias a ella todo lo que no se pudo ver del evento fue sacado a la luz debido a que mediante su cuenta de Youtube mostró imágenes inéditas del festejo. La grabación cuenta con una duración de casi 27 minutos, donde la famosa mostró todo el proceso de belleza por el que pasó para lucir espectacular en la boda del cantante. Los comentarios de usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y Gomita recibió múltiples adulaciones por su espectacular figura, su hermoso vestido verde y perfecto maquillaje. No olvides suscribirte y activar la campanita.